Bien amigos, nos encontramos con la ganadora de Chico y Chica T. Dános tu nombre y cómo te sientes esta noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuyeli Bobadilla Arroyo y me siento feliz, encantada de esta nueva experiencia. Agradecerle a las personas que estuvieron atrás de todo esto. Muchísimas gracias a mi familia, a todos. Muchas gracias. ¿El apoyo de tus amigos, de tu familia? ¿Cómo fue? Claro, desde que yo opto por participar en este evento, el apoyo 100% de ellos y pues no me queda más que agradecerles infinitamente. Y bueno, ahora será trabajar, por supuesto, como lo hizo la Chica TEC 2015. Ahora te toca representar al Tecnológico de Bauchinango. Claro que sí, con orgullo vamos a representar a nuestro Instituto Tecnológico Superior de Bauchinango. Muy bien, pues tenemos las palabras de la ganadora. ¿Algo final que quieras decir? Que todo se puede cuando uno quiere.